Fueron 23 días de búsqueda que la policía estuvo trabajando junto con otras instituciones civiles, con el 100% del personal policial de las diferentes áreas de la policía. El día sábado en hora de la mañana, bueno, saben ustedes que se encontró un cuerpo que justamente se dio aviso en forma inmediata a la fiscalía y a partir de ese momento todas las tareas investigativas y periciales está a cargo de la fiscalía. Como se expresó anteriormente por una autoridad competente, no se puede resistir la identidad de esta persona. Estamos sujetos al resultado de ADN y pericias que se hicieron en el lugar y bueno, sé que la brigada de investigaciones está haciendo también este rastrillaje en el lugar para ver si se puede establecer otros indicios que puedan ayudar a esta investigación. Se solicitó una bomba de desagote para limpiar el sector y que el personal de bomberos pueda buscar bien y en ese momento o en ese trabajo también estaba presente el padre.